Canto a mi huila porque lo llevo en el corazón Canto a sus valles y a sus mujeres que bellas son Siempre recuerdo la gran nobleza de su folclor Que ha conservado su bella historia y su tradición Pero no dejo de sentir temor De que el pueblo acabe con la tradición Y que aquí en Colombia nos oiga mención De San Pedro en Neiva, La Plata y Paicol ¡Que viva mi tierra! Hoy mi canto lleva una voz de aliento y de mucho amor A los que han llevado y siguen llevando nuestro folclor A todo el que baila nuestro bambuco con gran fervor Y a todo el que grita que el huila es tierra de promisión Que se vean sus bailes en televisión Que el triple retumbe y se oiga el tambor Que las coplas se oigan con gran emoción Y que el huila sea siempre lo mejor Visite mi pueblo, caja de agua, la chorrera, el motilón Nuestro templo colonial y mi gente la mejor Si viene a Paicol la caja de agua no olvidará Tampoco un paseo por la quebrada de motilón Si viene en San Pedro su raja leña se escuchará Y un grito de fiesta viva San Pedro retumbará Somos pescuesones Yo viaje en surrón La puerta del viento Llaman a Paicol Que viva San Pedro Viva mi región Y llevo el orgullo De ser pescuesón Y llevo el orgullo De ser de Paicol Y llevo el orgullo De ser pescuesón Y llevo el orgullo De ser de Paicol